Yo me considero un emprendedor. La primera importación que hice desde Chile, pues traje un contenedor de alimentación y bueno, me falló el mozo que iba a descargar porque vino muy tarde el contenedor y tuve que descargarme 15.000 kilos que no venían con palé. Entonces yo le pregunté a mi fabricante que por qué no había venido con palé porque me había tenido que descargar 15.000 kilos de caja que me tiré una semana más. Y entonces me dijeron que los palés llevaban parásitos, los palés de madera en este caso, llevaban parásitos que no podían ir mezclados con la alimentación, que estaba prohibido por las leyes, que era muy farragoso transportar los palés internacionalmente. Y entonces investigué y busqué soluciones para futuros contenedores, cómo podía yo evitar esa carga y descarga manual. Que hoy en día, en el 2013, en la época de los ordenadores ultramodernos y de los smartphones, todavía estamos descargando en los puertos con dos personas, con las lesiones que llevan, el tiempo que se pierde y el coste que lleva eso. El sistema biopalé sencillamente es transportar sin palé la mercancía. ¿Cómo? Pues a través del soporte, lo que hace de soporte son unas láminas de cartón de 800 gramos de peso, hasta unos cartoncitos extraplanos, lo que le decimos un biopalé extraplano, de dos centímetros de altura, por donde se introduce lo que se llama un accesorio para cartillas elevadoras que se llama Uniforx. Ese accesorio lo que permite, a modo de cuchara, es levantar el cartón con toda la mercancía y ponerla dentro del contenedor. Liberamos espacio, liberamos peso y liberamos coste. Lo más difícil es que crean en ti. Me impulsa, humildemente, a ayudar a mi país. Fabricar y exportar. Teníamos que estar obsesionados con fabricar y exportar para así que entre en divisas España y eso se puede repartir entre la sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!